Mirad, cuando Mariano Rajoy hace dos días dijo que hay que ahorrar para pagar las pensiones y hay que favorecer las pensiones privadas, se olvida decir una cosa. Y es que la mitad de esos fondos de pensiones son producto de ahorros del 20% que tiene más recursos económicos en este país. Es decir, el presidente del gobierno está olvidando al 80% que no tiene recursos económicos como para poder ni tan siquiera ahorrar porque no puede llegar a fin de mes. ¿Qué os quiero decir con esto? Que el gobierno trata a las personas como si fueran mercancías cuando dice que hay que pagar con nuestros ahorros las pensiones y la educación de nuestros hijos. Pero mirad, las pensiones dignas, la educación de calidad son derechos, no son mercancías. Y por tanto no podemos dar pasos atrás. Y por tanto no podemos caer en la resignación. Una resignación que impregna poco menos que todo. Antes lo decía Arnés, no solamente están las élites políticas, las élites financieras, también tienen sus tentáculos en las élites mediáticas, que lo que vienen a decir es que solamente hay un discurso. Que lo que representa el sentido común es situar la voluntad del ser humano por debajo de la voluntad de la economía en nuestro país.